Música Ven acá mi bella mamoria, porque vamos a cantar como lo hacíamos con Don Ismael Cantar de llano, cantar de brisas del río, ay, carme entero, corazón será mío Cantar de llano, cantar de brisas del río, ay, carme entero, corazón será mío Si te esquivas de mi labio, si te alejas de mi vida, de amor, tú serás correspondida Si te esquivas de mi labio, ni te alejas de mi vida, recuerda que de este amor, tú serás correspondida ¡Esto es carme entero! Claro que sí Y en zapatillas, vea, eso sí es Y falté todo menos la danza ¡El aplauso, mi gente bonita! ¡Aplausos! 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 ¡Eso era carmetea! Bueno, vámonos ahí mismo con eso